Tras esta reunión, los principales representantes del sector hotelero, hostelero y de ocio nocturno de la provincia de Alicante han manifestado su malestar por las nuevas medidas adoptadas por la Generalitat de Chimopuch y los posibles toques de queda en diversos municipios de la zona, como Alicante y Benidorm. Ya sabíamos que la comunidad valenciana es una comunidad totalmente vacacional para el resto de la población nacional e internacional. ¿Por qué no se ha adelantado la vacunación? ¿Por qué hemos despedido a 3.000 sanitarios en junio? ¿Por qué tenemos los centros de salud cerrados por las tardes y los fines de semana cuando se podrían poner a vacunar? Ya que no hay problema, como en otros momentos, de que no ha habido dosis de vacunación, dosis de vacunas. Estas medidas pasan factura al sector turístico de la Costa Blanca, que ha visto frenadas las reservas y todo lo que eso conlleva. El sector hotelero, hostelero y de ocio nocturno de Alicante insiste en que pese a haber tomado todas las medidas de prevención frente al COVID-19, incluso habiendo reducido los aforos para que haya más espacio para los turistas, la única solución pasa por la vacunación masiva. Y le piden a Chimo Puig que les escuche, ya que vacunando de forma masiva se podría reducir el número de incidencia de contagios. Por este motivo, piden responsabilidad política a la Generalitat y denuncian su falta de previsión y gestión de la pandemia. Se van a poner a trabajar de una vez por todas, porque hasta ahora no lo han hecho. Van a abrir los centros de salud también por las tardes, para que ese colapso que hay en los ambulatorios deje de estar. No paran de desviar la atención en la hostelería, ahora en los jóvenes, tienen que ponerse a trabajar. Entonces, por eso nos hemos reunido todo el sector y denunciar todo esto que está pasando. Consideran que se está criminalizando a un sector que podría ir de la mano de la Generalitat para evitar los botellones y las fiestas privadas. Si nosotros lo que somos es el auxilio para todo esto, que dejen que la gente esté en nuestros locales, para que no esté por ahí tirada en cualquier sitio y contagiándose, compartiendo la bebida, compartiendo el tabaco. Vamos a ver, no se entiende desde el Consel que para combatir eso estamos nosotros y nuestros locales. Creo que es muy sencillo. En cuanto a las previsiones para lo que queda de verano, no son optimistas y recuerdan que estos sectores equivalen a miles de puestos de trabajo en toda la provincia. Tenemos negocios en los que todavía no hemos podido sacar a todo el mundo del ERTE. Pero es que ya no solo que no los vamos a poder sacar, es que los vamos a tener que volver a meter. Porque claro, si la cosa continúa así, pues al final todo repercute en eso. En las familias que dependen de nosotros, en la economía de todos, porque llevamos un año y pico aguantando los que podemos aguantar, porque ¿cuántos negocios han cerrado? Y cada cierre significa que hay familias perjudicadas, gente que ya no está trabajando. Se sienten engañados por la generalidad y ponen el foco de atención en la falta de gestión con datos científicos y de expertos a la hora de tomar medidas sanitarias y restrictivas, a la vez que lamentan la lentitud en la vacunación masiva. ¡Gracias!